Nosotros hemos logrado la meta que en menos de 72 horas tendremos limpio totalmente San Salvador y a partir de ahora incluso vamos a empezar a repasar los lugares donde estuvimos el fin de semana trabajando 24-7. En las primeras horas de la actual gestión capitalina se han recolectado más de 6 mil toneladas de basura en el municipio de San Salvador. Como parte del plan Cibar Limpio, en el que más de 2 mil personas fueron desplegadas en diferentes puntos para retirar los desechos sólidos. El Edil también aseguró que se reforzará la flota y el equipo encargado de las jornadas de limpieza. Por lo tanto nosotros vamos a tener en el transcurso de este tiempo programas educativos que van a ir a cada una de las comunidades, vamos a acompañarnos con el Ministerio de Educación para generar condiciones para que la gente sea consciente porque el día de mañana cuando hayan inundaciones van a preguntarse ¿qué sucede? Bueno, sucede que cuando la gente tira la basura a la calle, se va a los tragantes y se tapa y después esto ocasiona inundaciones. El alcalde de San Salvador también sostuvo que se harán efectivos los pagos de salarios para los empleados municipales. El salario de cada uno de ustedes va a ser depositado con sus prestaciones y en el transcurso de esta semana vamos a depositarles a cada uno de ustedes. El salario es sagrado, señores, el salario es absolutamente sagrado, así que ahora se les paga y nunca más vamos a llegar a un 30 de mes para pagarles sus cuotas. Durán agregó que en esta semana se darán detalles de la deuda heredada de la administración anterior que suma más de 37 millones de dólares. Con imágenes de informe de Marcela Rivera.